Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mimi, bienvenidos a mi canal. En este día quiero preparar con ustedes una rica granola, queda muy rica y muy fácil de preparar. Vamos a empezar. Para esta granola yo voy a usar de esta avena que es instantánea, pero puedes usar avena entera. Estas son 18 onzas. Almendra, le voy a poner, puedes ponerle una taza, pero yo compro este de 4 onzas y se la pongo completa. También le voy a poner media taza de nuez, media taza de aceite, este es aceite de coco y lo voy a meter al microondas a derretirlo, de sal, le voy a poner media cucharadita de canela en polvo, media taza de miel, dos cucharaditas de extracto de vainilla. Vamos a prender el horno y lo vamos a calentar a 350. Lo único que vamos a hacer ahorita va a ser revolver todos los ingredientes. Vamos a revolver. Enseguida vamos a ponerle el aceite, yo lo derretí en el microondas por 30 segundos. Aquí tengo una charola y voy a poner la granola. Me sobró un poquito aquí, después la voy a meter. Y este la voy a meter a 350 Fahrenheit por 12 minutos. Así es como se ve la granola. Vamos a esperar a que se enfríe un poquito y la vamos a poner en recipientes. Y bueno amigos, esto es todo. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado. No se les olvide de darle manita para arriba, suscribirse a mi canal y déjame tu comentario. Nos vemos para la próxima. Bye.